Turquía es el hogar de fascinantes maravillas del mundo antiguo y una de ellas es la zona arqueológica de Efeso. Viajemos juntos al pasado para descubrir qué hace que Efeso sea tan especial. Puedes ir fácilmente a la antigua ciudad de Efeso desde Estambul. En nuestro caso, tomamos un vuelo desde el aeropuerto de Estambul con Turkish Airlines y llegamos en tan solo una hora al aeropuerto de Izmir. Quiero comentarles algo. Nosotros llegamos a esta área en avión, pero también quiero compartirles esta otra información y se refiere a que también ustedes pueden llegar a esta zona en los cruceros. Porque recordemos que Turquía también, especialmente esta costa, es muy famosa por los cruceros. Y precisamente en este puerto, que es el puerto de Kuşa Dase, es en donde la mayoría de los cruceros van a llegar y desde aquí también ustedes pueden empezar este tour. Como por ejemplo, visitar la Casa de la Virgen María, la zona arqueológica de Efeso, entre otros lugares que están en esta zona. Una vez en el aeropuerto de Izmir, una de las formas más rápidas de llegar a la zona arqueológica de Efeso es en traslado privado y tarda aproximadamente 40 minutos. También puedes llegar por tu cuenta tomando un tren muy económico a la ciudad de Selçuk, desde la estación de tren que conecta con el aeropuerto. Se tarda aproximadamente una hora y media en llegar al pueblo de Selçuk, que es donde se encuentra Efeso. Si también deseas reservar un tour privado a Efeso y otros sitios cercanos, puedes hacerlo a través de ReminderTour.com Efeso fue una antigua ciudad portuaria ubicada en la actual Turquía, en la provincia de Izmir o Esmirna, en la región del Egeo. La ciudad fue una vez considerada la ciudad griega más importante y el centro comercial más importante de la región mediterránea. Efeso fue una de las ciudades antiguas más pobladas. Fue durante el dominio romano que Efeso llegó a su gloria y se estima que la ciudad tenía aproximadamente 250,000 habitantes. Solo el 20% del sitio ha sido excavado y es una de las ciudades antiguas mejor conservadas. Aquí estamos en el Parlamento de la Ciudad Efeso. Este edificio parece como un teatro, pero no es el teatro, es el Parlamento. Tiene capacidad de 1.400 personas y era un edificio totalmente cubierto. Aquí tenía una muralla decorada con estatuas de la gente más importante de la ciudad que financiaban el edificio para poder poner sus estatuas, para hacer publicidad de su apellido, su familia. Y luego tenía un techo de madera, es que la gente más importante de la ciudad no puede trabajar abajo de sol, abajo de lluvia. Y aquí era el Parlamento donde decidían reglas de la ciudad. Efeso también es un sitio importante para la historia cristiana en la región, ya que desempeñó un papel vital en la difusión del cristianismo. A partir del siglo I d.C., cristianos notables como San Pablo y San Juan visitaron la ciudad, ganando a muchos conversos cristianos en el proceso. Las cartas de San Pablo a los Efesios, que están en el Nuevo Testamento, nos enseñan cosas muy importantes sobre la fe cristiana. Efeso es como un símbolo que muestra cómo se extendió el cristianismo en el Imperio Romano en su día. Además, la iglesia de Efeso es una de las siete iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis, demostrando lo importante que era este sitio en los primeros tiempos cristianos. El hecho de que Efeso y su gente fueran mencionados en la Biblia ha atraído a innumerables turistas a la zona y continúa haciéndolo. Es por eso que Efeso es uno de los hogares más visitados dentro de Turquía. Aquí estamos en los baños públicos de la ciudad. Los ricos, después del desayuno, se entraban aquí, se sentaban al lado otro. En algunos asientos puedes ver letras. Es que cada senador tenía su sitio. Este pasaba generación a otra generación, padre al hijo. Se sentaban aquí, hacían su cosa. Y luego aquí agua estaba corriendo. Abajo también para limpiar. Y aquí agua estaba corriendo para lavar sus manos. Baños públicos, uno de los más lujos que pueden ver en el mundo. Y el edificio tenía sistema de calefacción. Por eso dentro de las murallas puedes ver tuberías así calentadas en el edificio. Uno de los aspectos más destacados de este sitio es la Biblioteca de Celso. Se considera una maravilla arquitectónica y es uno de los únicos ejemplos que quedan de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, ubicadas en lo que algún día fue el Imperio Romano. Era la tercera biblioteca más grande del mundo greco-romano. Solo por detrás de las de Alejandría y Pérgamo. Y se cree que tenía alrededor de 12,000 pergaminos. Celso está enterrado en una cripta debajo de la biblioteca en un sarcófago de mármol decorado. El interior mide aproximadamente 1,80 metros cuadrados. Aquí puedes ver primero publicidad de la historia. Esta es la calle donde entraban todos los marineros a su edad. Y la primera visita de los marineros era el burdel. Y aquí en el suelo, en la calle principal, se puede ver una publicidad del burdel. Aquí se ve un pie izquierda, una mujer y un corazón. Está diciendo aquí, si sigues tu pie izquierda, el burdel queda a la izquierda. Si sigues tu pie izquierda, vas a encontrar con la reina de tu corazón. Pero tienes que pagar por eso. El agujero ahí representa la moneda que tienen que pagar para la entrada. ¡Wow! ¡Excelente! Si visitas durante el verano, que va de mayo a septiembre, asegúrate de traer ropa ligera, un sombrero y mucho protector solar. Ya que la antigua ciudad está completamente cubierta de mármol, por lo que refleja el sol y el calor se puede sentir insoportable para algunas personas. Puedes esperar pasar bajo el sol durante aproximadamente dos horas. También se recomienda un par de zapatos con buena atracción, ya que el piso de mármol es súper resbaladizo. Se cree que este lugar es la última residencia de la Virgen María. La autenticidad de esta creencia se basa en las visiones de una monja alemana de nombre Anne Catherine Emmerich. A principios del siglo XIX. La Casa de la Virgen María es una estructura humilde, hecha de piedra y se cree que ha sido un lugar de oración y reflexión para la Virgen. El sitio ha sido reconocido por la Iglesia Católica como un lugar de peregrinación y muchos visitantes de todo el mundo lo visitan. Es un lugar muy pequeño y se puede visitar en tan solo 30 a 40 minutos. Dentro de la casa también podemos encontrar algunos artículos que los papas que han visitado el sitio han donado. Esta agua es totalmente potable, pueden beberla sin ningún problema, sin preocuparse y al mismo tiempo se cree que esta agua es bendita. Es por eso que es la temporada más alta del turismo en esta zona. Pueden ver a muchos turistas que incluso traen sus propias botellitas de agua porque esas botellas de agua ellos las rellenan con esta agua para llevárselas a sus casas. Y justo después de la fuente también vamos a encontrar esta pared en donde muchas personas también dejan sus papelitos con deseos, con bendiciones o con agradecimientos. Porque tal vez algunos de sus familiares o algunos de sus seres queridos se encontraban enfermos y gracias a Dios pudieron recuperarse y muchas personas vienen y dejan esos agradecimientos aquí también. Por el momento ahora no está tan llena, pero cuando es temporada alta en esta zona toda esta pared se ve llena de estos papelitos. El área de Selchuk tiene muchos más lugares para visitar, como la Basílica de San Juan, donde fue enterrado San Juan el Apóstol, una columna restante del Templo de Artemisa que se le considera una de las siete maravillas del mundo antiguo. El Museo de Arqueología de Efeso, el Castillo de Ayazuluk e incluso Shirinje, uno de los pueblos más fotogénicos con calles empedradas y mansiones tradicionales al estilo otomano. Por lo que incluso puedes agregar estos lugares dependiendo del tiempo que tengas disponible. Esta visita también puede ser una excursión de un día desde Estambul. Si llegas en crucero desde el Mediterráneo y atracas en Kushadasse, entonces un tour guiado es la mejor opción para aprovechar al máximo tu tiempo. Puedes reservar un recorrido en ReminderTour.com Eso fue solo un poco de lo mucho que pueden ustedes disfrutar de esta hermosa zona arqueológica Efeso. Si les gustó este video y les fue interesante, por favor no olviden darle un dedito hacia arriba a este video y suscribirse a nuestro canal para más videos como este sobre Estambul y en general Turquía cada semana. Nos vemos en el próximo video. Adiós.